A ver, ya está en la línea telefónica Edith Domínguez, pero con la velocidad con la que ocurren los acontecimientos. Bueno, antes de ir al tema de la fuga de sustancias en Salamanca, parece que están ocurriendo otros hechos de violencia en Irapuato. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y mire, en estos momentos estamos llegando hacia donde está el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Lugaldes García. En Irapuato, Edith. Sobre el enfrentamiento que se dio hace unos momentos. ¿Escuchamos a Samuel Lugaldes? Adelante. Sobre la... una persona fallecida, al parecer por impacto de arma de fuego, en la comunidad de Tomé López, cerca de las canchas. Nos hacían referencia de una camioneta Toyota gris a bordo de unos sujetos y que ingresaron a la comunidad y bueno, hicieron detonaciones sobre una persona. Los pormenores, lo que tenemos ya ahorita, es que llegan dos personas a la comunidad de Tomé López, es un reporte preliminar, ya la Procuraduría ya está investigando. Llegan estas dos personas, hacen detonaciones a un sujeto, sin embargo hay una recel en la agresión, hay una persona fallecida en el lugar. Este sujeto a bordo de una Toyota gris se hace o se da la fuga, se hace una persecución de acuerdo a lo que teníamos de datos, de indicios. Policía Municipal no pierde de vista también el vehículo, una vez que tenemos los datos, a esta altura a un lado del canal de Coria, lo que viene siendo atrás de lo que es la Policía Federal, se logra la detención, primero el aseguramiento de un vehículo de motón, una Toyota color gris. El sujeto sale del vehículo, se hace una persecución fiatierna, se logra la detención. Lleva una lesión esta persona, se lleva al Hospital General. Su nombre es Fernando, él se lleva al Hospital General, está en calidad de detenido. En la camioneta lo único que se aprecia es algunos objetos como celulares, un arma al parecer calibre R15, arma larga. Todo esto se está asegurando, ya están los peritos a tener el lugar para chicar. Aparentemente la víctima, bueno, fallece ahí en el lugar. Sin embargo, lo que tenemos es, al parecer, es acompañante del defecto detenido. Y preliminarmente, esto ya lo tendrá que establecer su curaduría, al parecer hay una persona lesionada que fue llevada a Pueblo Nuevo, y en Pueblo Nuevo ya falleció, es preliminar en este tipo de estación. Al parecer, la persona que tenemos en Tomé López 1 y otra más en Pueblo Nuevo. ¿Qué escuela que ellos llegaron a sacar? Probablemente, este es el dato que se tiene. El dato que se tiene de estas dos personas, una detenida y las otras fallecidas, que llegaron ellos a bordo de esta camioneta Toyota, color gris, a realizar o a lesionar y obviamente a ejecutar a una persona. ¿Se había dicho que en Tomé López había sido el tratamiento con policías y había resultado muerto? No, 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 así fueron las situaciones en su momento. Ya la persecución que se hace, sí hubo algunas detonaciones aquí ya en este tramo, pero bueno, ya se asegura, esta persona trae una lesión en el brazo, una mano, por eso es llevado por medio de ambulantes, llevado al hospital, pero se está en calidad, ha tenido en calidad también la custodia. ¿La camioneta de licenciado tiene algún reporte o algo? Tiene un reporte de robo del 7 de abril en la ciudad de Celaya, sin embargo, insisto, ya todo esto es ahorita preliminar, ya la información la dará. A mí se decía que esta camioneta era similar a alguna que se había usado en otros atentados. No, obviamente, esta fue robada el 7 de abril, esta fue robada el 7 de abril, al parecer nuevo con violencia, esto fue en la ciudad de Celaya, o puede ser con este, con otro de nuestros municipios, etcétera, pero ya está a cargo policía ministerial, servicios de lignones, y estamos coordinándonos con ellos para la investigación. Señor, pues usted acaba de escuchar al secretario de la comunidad ciudadana de Irapuato, Samuel Lugaldi García, que nos está dando en estos momentos, cómo es que presuntamente sucedieron los hechos, donde hay hasta este momento un presunto atacante, sicario muerto, uno más lesionado, y presuntamente en el municipio de Pueblo Nuevo habría muerto la presunta víctima, pero todavía sería por confirmar. ¿Quién le disparó a los agresores, a los dos agresores? ¿Repelió el fuego la persona, la víctima, o fueron los policías? Ese sí, ese dato todavía no lo tengo preciso, hasta ahorita que no lo precisa el secretario de Seguridad, señor. Pero una balacera en Tomelópez a estas horas del día, cuando incluso, bueno, hoy creo que no hay clases, ¿verdad?, por ser viernes último de mes. Sí, hoy último viernes de mes, así es. ¿Pero ocurre en zona céntrica, en esta comunidad rural de Irapuato? Eh, no, parece ser que fue a la orilla del campo de la comunidad de Tomelópez, señor. Bueno, esto está ocurriendo, pero actuó la policía, reaccionó rápido, los persiguió, detuvo a uno, hay otro sicario muerto, según nos describió Samuel Lugalde. ¿Correcto, Edith? Bueno, pues sí se ve una movilización fuerte en las imágenes que nos envías. Así es, de hecho, todavía siguen aquí policías ministeriales, policía militar en el lugar, donde pues están resguardando la espera de que lleguen los agentes del Ministerio Público para recabar lo que hay al interior de la camioneta, para que nos presente también bien, porque hasta ahorita, pues a simple vista, de acuerdo a lo que se va por fuera, pues eso es lo que tiene la unidad, señor. Correcto, muy bien. Bueno, cerramos esto de momento. La violencia continúa azotando al municipio de Irapuato a toda hora ya, prácticamente. Para el tema ambiental, Edith, para ir al tema de Salamanca, ¿qué pasó esta mañana ya? Así es, señor. En el municipio de Salamanca, alrededor de las seis de la mañana, al 911 comenzaron a llegar varios reportes de fuertes olores, tanto de hidrocarburo, azufre con amoníaco y gas LP, sobre todo en la zona norte del municipio de Salamanca. O sea, cuando acude personal de protección civil a la zona norte, en las colonias de Bellavista, Las Reinas, Astrán y demás, pues ese fue el reporte que tenían, un fuerte olor a hidrocarburo. En el recorrido, ahí no se reportan algunas personas lesionadas o con algunos daños, sobre todo de mareos únicos y presión alta. Tanto sí, en la zona centro de Salamanca, que fue ahí en la preparatoria Josefa Ortiz de Domínguez, esta se ubica en la zona centro del municipio de Salamanca, donde llegaron paramédicos de la Cruz Roja a atender, en un principio se hablaba alrededor de 25 alumnos, sin embargo, al final, después de la revisión, fueron 40 alumnos que estuvieron revisando, que presentaron vómitos, dolor de cabeza y presión alta, ninguno ameritó algún traslado, sin embargo, estuvieron estabilizando ahí en el inmueble, en el patio de la... ¿Se duró varias horas esta nube sobre la zona? ¿Desde las 7, 6, 7 de la mañana hasta que entraron a la escuela los jóvenes? A las 6 de la mañana y alrededor de las 11 y media todavía había fuertes olores, inclusive... ¿El origen es Riamá, es Pemex? De acuerdo a lo que me lo comenta el director de protección civil, Héctor Hernández de la Mancha, él dice que aún desconocen cuál es la fuente contaminante, sin embargo, recordamos que en las ocasiones pasadas que se han dado ya estos síntomas, en algunos alumnos de vómitos y mareos, pues se le atribuyó a Pemex una nube que se vio ahí amarilla y unos fuertes olores tanto a hidrocarburos y amoníacos. ¿No ha producido boletín Pemex al respecto? Hasta ahorita no, no lo ha producido. Bueno, ¿y el monitoreo del aire, las oficinas que tiene ahí la PAOT, no dice nada? Lo escucho muy poco porque estamos sobre la carretera, ¿me podrían gritar por favor? Sí, te decía, ¿qué pasa con el monitoreo ambiental y lo que hace la Procuraduría del Medio Ambiente? Hasta ahorita tampoco, bueno, hasta ahorita a nosotros no está llegando todavía alguna postura, pero sí por parte del municipio, la Dirección del Medio Ambiente, ya presentó una queja ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la SEA, pues para que esta sea la que investigue y deslinde responsabilidades, que esta sería la única para que pueda investigar qué dependencia federal podría haber sido y pues en este caso sancionarla, señor. Correctísimo, correctísimo. Bueno, pero bueno, sanciones que no prosperan nunca porque se ampara Pemex y porque tiene muchos mecanismos para evitar que las sanciones operen. Así es, ustedes recordarán que tanto el municipio de Salamanca, tanto la Profepa y la Conagua han sancionado para estatal con más de 10 millones de pesos después de aquel 2016, aquel diciembre de 2016, que inició esta contaminación, esas nubes de varias sanciones que han impuesto, sin embargo, pues de todas se ha amparado Pemex y pues todavía no ha pagado, o sea, y tampoco ha prescrito una mejora en el ambiente, señor. Vaya, pues a ver qué está pasando. Incidentes que se producen dentro de las plantas, regularmente Pemex, a veces termoeléctrica, raro que sean empresas de otro tipo, ¿verdad? Edith, Edith. De repente no lo escucho. Te preguntaba que regularmente esto ocurre en Pemex o en la termoeléctrica, ¿no? Sí, y sobre todo en Pemex se han estado contaminando más en el municipio de Salamanca, señor. Edith, gracias. Bueno, pues tenemos que tener ahí mucho que estar pendiente de los temas en el Agapuato también. Hablamos más tarde si hay cualquier cosa. Estamos en contacto. Así es, muy buenas tardes, señor.